Yo me llamo Gabriela Esperanza Zoma López, tengo 14 años y soy animadora de La Pascua de San Miguel. He empezado todo con La Pascua del Niño porque justamente mi Pascua empezó unas dos o tres semanas antes y realmente con los pocos niños que se teníamos ido a La Pascua del Niño y realmente se ha logrado mucho, aunque varios niños se van yendo y otros se van quedando, igualmente con los niños se va trabajando. Bueno, invitar a los niños más pequeños porque desde pequeños inculcarles hace mejor porque cuando ya son grandes es como que le pierden el interés y cuando son desde chiquitos y los vas enseñando es mucho mejor.